Me he venido a contarles de mi vida En este merenguito que saqué Fue las cosas a mi modo de ver Tienen la solución que es requerida Siempre y cuando ya sean de la partida A la cual se propone uno también Siempre y cuando ya sean de la partida A la cual se propone uno también En la vida existe una gran herencia Que nace con la gente en realidad No se aprende en la casa ni en la escuela Es precioso tesoro natural Nace de la madre naturaleza La que nunca se puede equivocar Nace de la madre naturaleza La que nunca se puede equivocar Y en sitio nuevo Mi hermano Julio Mendoza Junior Carmel Con la larga Soy un hombre también condescendiente A través del tiempo lo he demostrado Y el que hable mal de mí es porque es reciente Sin tener los motivos para estarlo Por eso la persona inteligente Recibe todas las cosas con agrado La nobleza siempre ha sido mi arma La que en mí sobresale con valor Por eso procedo con mucha calma Porque se parte de mi condición Considero que es la forma adecuada Pa' triunfar de una manera mejor Considero que es la forma adecuada Pa' triunfar de una manera mejor Y es hombre noble Mi padrino Efraín Mendoza En San Juan Pa' triunfar de una manera mejor Con seca Los hermanos Andarreas Correa